Hola chicos, sean bienvenidos a este video tutorial en el cual conoceremos los símbolos musicales. Sin más preámbulos, comencemos. Los símbolos musicales son muchos y muy variados. Estos nos ayudan a escribir la música de manera correcta. Ahora conozcamos algunos símbolos musicales. El pentagrama. El pentagrama musical son cinco líneas que forman cuatro espacios entre ellas. Cada línea y cada espacio se enumeran de abajo hacia arriba. Sobre él se escriben otros símbolos musicales que nos ayudan a interpretar la música. La clave de sol. La clave de sol es un símbolo que se utiliza para darle nombre a todas las notas musicales que aparecen en el pentagrama. Esta se dibuja encima de la segunda línea del pentagrama, dándole así a esa segunda línea el nombre de la nota sol. Figuras musicales y sus silencios. Estos son unos símbolos que se utilizan para determinar el ritmo y la duración de las notas musicales. A continuación, conozcamos las figuras musicales y sus silencios. En orden, las figuras musicales y sus silencios aparecen de la siguiente manera. Redonda, silencio de redonda. Blanca, silencio de blanca. Negra, silencio de negra. Corchea, silencio de corchea. Semicorchea, silencio de semicorchea. Muy bien. Resumiendolo de esta manera, estos son los símbolos musicales que conocemos. Pentagrama, clave de sol, figuras musicales y sus silencios. Muy bien. Esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.